Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son Tu padre que ve como su familia va desarrollándose de una manera sana, abierta, estudiosa, correcta ¿Qué les dice? Y se defiende en posturas Después del Vilma, ese azote, esos derrumbes Y poder volver a planear qué es lo que iba a suceder Por volver a meterte con la sociedad y decirle cómo protegerse Cómo tendrían que ser sus nuevas edificaciones En fin, fue un nuevo principio Esto tú sientes que ayudó para que posteriormente fuese para ti tan sencillo llegar al Senado Fuego Cruzado es controversia política, económica y social Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano Que descubre las verdaderas intenciones del poder Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Todos los viernes, 22 horas